Ni Dirnic funciona, ni Dirnic funciona, y menos la Comandancia General del señor Angulo. Sí, lo que sucede, Claudia, yo te lo digo como general de inteligencia, y yo he pasado a retiro hace dos años recién, y hemos tenido muchas operaciones que hemos realizado, desde este punto obviamente no las puedo comentar con una cuestión de reserva y de confidencialidad, pero un trabajo espectacular, muy bueno, muy coordinado y con resultados, así, golpes certeros. Pero, a ver, es lo mismo lo que estamos hablando, y es un asco lo que está pasando, acá donde se pone el dedo sale pus, esa es la verdad. Pero hay que decirlo, para denunciarlo, porque luego creen que es algo de nosotros, de los amigos nuestros. Mira, acá no se trata, y te lo digo, porque yo me considero un hombre de centro, y busco tratar, o sea, trato de que, lo digo, converger. Lo que pasa, Claudia, es de que acá, más que ideologías o oposiciones, se trata de valores, ¿no? De personas que hagan las cosas correctamente y no antepongan los intereses personales u organizacionales antes que los del país. Entonces, acá vemos que todo es un conglomerado de situaciones, de acciones, que solamente son para beneficios de la persona. Y se tratan, como tú dices, simplemente de mantenerse en el poder o mantenerse en el rango o en el cargo. Esto sucede en la policía, puede suceder en las fuerzas armadas, sucede desde el más alto nivel del país que la presidenta de la república. Ella va a querer, como tú dijiste, Ángela, hace un instante, no le va a interesar nada, va a tratar de hacer, si tiene que casarse con el diablo, lo va a hacer para mantenerse, ¿no? Hasta el 2026. Igual que Vizcarra. Así es. Mira, Vizcarra fue puesto, vamos a decirlo así, por la coalición del Fujimori, los Aprende y otros sectores contra Kuchinsky, ¿no? Pasaron tres meses. En julio, él ya había variado las alianzas y estaba combatiendo a sus cantivos y a los que lo pusieron. La señora Guaduarte es de la misma calaña, tiene la misma madera. Está aplicando en un mecanismo. O sea, son cochos que flotan y oportunistamente van a responder a las correlaciones. Ahora yo diría... Es un grave error con Férez Guía, darle el depósito democrático a ella es un error. Así es. Ahora, Ángel, yo diría, agregando lo que dice, no sé si eso sale, el afán oportunista, eso es innegable. Habría que ver si el cerebro sale de ahí, o sea, si su iglesia ya sale de ahí o viene ya monitoreada, ¿no? Vamos a mencionar un hecho trascendental, que no solo tiene que ver desde la Fiscalía y el aparato del gobierno de Innovaluartes. ¿Qué ha hecho el Comandante General de la Policía Nacional? El Comandante General ha entregado la dirección contra el terrorismo, ha retirado al coronel Mazanguaman, políticamente enemigo, porque hay que decirlo así, ¿de quién es? De los cabianos de Videl y de Borriti Mogadez. Porque él es él que además entrega informes para que la Fiscalía del Terrorismo abra la carpeta y comience una investigación real y contundente contra Borriti. Y es allí donde el general de la Policía, el Comandante General, ha entrado a tallar. Porque Jorge Bulo no solo cambió y se allanó y bajó la cabeza, sino ahora ya sabemos las causas importantes. ¿Para qué? Para ser ratificado en el cargo. Para poder abonar esta alianza que viene el Fidel y ha generado sobre el tema del Grupo CAVEA y el gobierno de Innovaluartes para seguir sosteniéndose. Al que también participaron, por supuesto, de manera activa, para que el Patricio de Navidad ya no esté en la Fiscalía de la Nación. Entonces, cuando hablamos de Fiscalía, que ya está tomada y controlada por una ideología sesgadísima de descontrol, y de a quién investigar y a quién no, como un francotirador, desde el gobierno de Innovaluartes y luego también desde la Policía Nacional. Ahora Yadir Cote es de alguien que no tiene mayor enfrentamiento, ni no tiene tampoco ese tipo de inteligencia para antecederse a lo que pueda ocurrir, como sí lo hemos visto, con grandes resultados. Otro elemento, así es, otro elemento nefasto que se ha perpetrado esta semana es el nombramiento de Enrique Felipe Monroy en general, como jefe de la séptima región. Él, precisamente, era coronel cuando sucedió este hecho lamentable en septiembre del año 2020, en primera pandemia, teníamos seis meses de pandemia, con el vacado por corrupto Martín Vizcarra, y ¿qué hizo Enrique Felipe Monroy? Él fue responsable, directo, porque a él los indicaron varios efectivos, de haber clausurado la salida de estos 13 jóvenes que murieron en la discoteca, Tomás, en Los Olivos, en Arrastobar Tomás en Los Olivos. Y entonces, luego ocurrió un hecho sin precedentes, porque luego de que perpetra esto, lo acusan, lo denuncian, y de incluso haber intentado ordenar que se borren los videos de las cámaras. No solo esto sucedió de manera grave. Después de que pasó este hecho, él fue ascendido a coronel a general el año pasado, en manera muy extraña, a fines de año. Y ahora es jefe de la séptima región, y se le premia algo nefasto y gravísimo. ¿Cómo se entiende esto, en general? ¿Por qué hay intereses? ¿Por qué hay manejos debajo de la mesa? ¿Por qué alguien como él le deba la vida aquí los nombres? Sí, claro. Porque justamente, mira, a veces se decía, ¿por qué se pone al actual presidente del azoto, por ejemplo, presidente del Congreso, si tiene este rabo de paja, si tiene antecedentes? ¿Esa es una anomalía? No, esa es la razón de ser. Así es, claro. O sea, yo voto por una persona que ocupe un claro posición, y mientras más rabo de paja tenga, es el mejor. Así es. Porque es más débil de yo que le hago la confianza. O sea, ¿a quién vas a controlar más, Claudia? ¿A la persona que es incólume, que no le debe nada a nadie, como dice Ángel, no tienes rabo de paja, y que se puede parar y plantar ante una situación y sin ningún temor lo va a hacer, o aquel que, la verdad, que le debe todo el mundo y tiene que andar con pies de, ¿no? O así, caminando en algodones para no le digan nada. O sea, ese es un hecho también. Y en el fondo, es un reed de quienes lo han elegido. Así es. Y pagar favores. Que va a jugar para ellos. Condicionamientos. Entonces, eso es lo que sucede y es lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, los correctos, las personas correctas, las personas firmes, las que no leen nada a nadie, son las que las atacan o las tienen que estar a la lado. Esos son los incómodos. Exacto. Nosotros somos los maleables. Exacto. Los dúctiles. Los que están ahí para prestar el servicio que necesita el poder. Ahora, se ha hablado también del tema del financiamiento, porque hay informes de inteligencia que prevén que todos estos desbordes criminales contra el gobierno de Dinamo Luarte, si es que ocurren, ocurran precisamente fines de febrero e inicios de abril, porque además se viene la campaña del fenómeno del niño. Y mientras más necesidad hay, más vacíos hay, esta gente lo utiliza como caldo de cultivo y es algo que funciona perfectamente. Lo hemos observado en muchos ámbitos. Pero, para ustedes, ¿qué es lo que se vendría para empujar el adelanto de elecciones? Porque ya estamos con Carlos Neuhausen en el CET para empezar el siguiente bloque y hablar de lo que se tejió como plan para impulsarlo. Bueno. Pero para ti, ¿qué es lo que va a funcionar? Mira, el tiempo de la reflexión es, ha pasado el momento que yo creo que era propicio, hubiéramos, se hubiera dado en abril, pero en fin, había mucha gente de este lado que decía que no era conveniente, que no había alternativa, tampoco lo hay ahora, ni no sé si la habrá de aquí a los próximos meses. Pero, mira tú, lo que me preocupa a mí de la violencia que pueda venir, es que la que hubo en el mes de, en los primeros meses de este año, del año pasado, fue una violencia claramente política en el sentido que tenía una agenda restringida. ¿Cuál era la agenda? Reposición de Pedro Castillo que volvía a ser presidente y abajo la usurpadora. Pero hoy día la situación ha cambiado un poco, o bastante, mejor dicho, porque hoy hay un sentimiento objetivo de rechazo al gobierno por todo el incumplimiento a la falta de sensibilidad. Entonces yo creo que es distinto a una movilización que reivindica, pues, apoyo al agro, a los comerciantes, o respaldo a la gente como si ya se empieza a movilizarse por su propia seguridad. Y esas movilizaciones sí tendrían un contenido social diferente. Y aquí el grupo entonces violentista, terrorista, se engrampe y encabece una lucha que podría tener una agenda mucho más compleja que decir que vuelva a Pedro Castillo o que liberen a Fernandini y compañía. Cosas que no había a la Sara Goday. Para ti esa sería más objetiva, más real. ¿Qué? Esta agenda sería más objetiva. No, no, eso es una cosa que dicen porque la gente está cansada. No, es que no se ponen las partas. Lo que pasa, claro. La gente está cansada. Y la gente que se moviliza, por ejemplo, si empiezan los problemas, y uno no lo puede controlar en el norte del país, por las inundaciones, dicen que no hay inundaciones, que todo va a ser bonito. Ojalá que sea así. Pero, y eso empieza a generar un movimiento de rechazo, ahí estos grupos violentistas van a buscar liderar y llevarlo agua para su política. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales.